Señor Ministro, hay un listado que está rodando con relación a la partida del Ministerio hacia varias federaciones. ¿Es cierto ese listado? Claro que sí, eso es transparente. Ahí está el listado. Pero lo que mucha gente no ha dicho, que el monto que se le está dando a las federaciones está tan elevado porque no se le ha depositado dinero al Comité Olímpico para darle a estas federaciones para fogueos, para clasificatorios, para su indumentaria, que todo se le está depositando directamente a las federaciones. Y por primera vez, haciendo un ejercicio de transparencia, 11 federaciones le han devuelto al Ministerio 11 millones y medio de pesos. Porque lo primero que nosotros buscamos, y estamos dando un ejemplo, de que el dinero que entregamos al deporte se está invirtiendo donde debe invertirse con la mayor transparencia del mundo. El Ministerio de Deportes acaba de ser auditado por la Contraloría General de la República y busca los resultados. Ahora sí se lo pido yo también a las federaciones deportivas. No importa la cantidad de dinero que yo le entrego. Ellos me dan un presupuesto, yo le entrego el dinero, pero deben de liquidarme. Y si un peso le sobra, tienen que devolverlo. Así es que estamos haciendo el ejercicio con cada una de las federaciones, con el Comité Olímpico y no ha dado resultados. Primera vez en la historia que las federaciones le devuelven al Ministerio de Deportes, 11 millones y medio de pesos, luego que se le ha entregado este dinero para eventos deportivos. Y ahí está la prueba, tengo los cheques en las manos y cuando ustedes quieren se lo entrego. Señores. ¿Por qué la casualidad que justamente boxeo una federación que ha entregado en los últimos ciclos olímpicos buenos resultados? Aparece en el listado con 600 mil pesos. Las asignaciones no las coloca el Ministerio de Deportes. Debe de referirse entonces al Comité Olímpico y que le suman la asignación. Claro, sin pasarse, sin pasarse de lo que el Congreso le asigna a las asignaciones de las federaciones. Pero eso es un ejercicio que se hace y viene. Primero la sugerencia del Comité Olímpico y nos ponemos de acuerdo. Pero a boxeo no le ha faltado un peso tampoco. Boxeo ha asistido a todos sus eventos, a todos sus clasificatorios y ahí están los resultados. Una sola federación de este país no puede decir que le ha faltado un peso. Se le ha entregado lo que nos han pedido y vuelvo y les repito. Tengo los cheques devueltos de las federaciones de 11.5 millones de pesos, que es la primera vez que eso se logra en la República Dominicana.